Ya es inminente la llegada de la tecnología 3G a Cuba, un servicio que cambiará los hábitos de vida e incluso abrirá oportunidades de negocio para quienes puedan costearlo. Y es que mientras el mundo se alista para la quinta generación, más de un millón de usuarios en la isla se han conectado a Internet por primera vez con esta tecnología en dos pruebas gratuitas, la última de ellas esta semana. Se trata de un servicio muy esperado y que ha generado una gran expectación y ansiedad. Es el caso de José, un bodeguero de 20 años que como muchos cubanos tiene familiares en Estados Unidos y se comunica con ellos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería en las contadas ocasiones en las que puede acceder a una red Wi-Fi. Luego porque hagan eso ya, para conectarme a ti ya. ¿Y cuando lo hagan, qué es lo que vas a hacer con Internet? ¿En qué lo vas a usar? Bueno, hablar con mi familia, es lo que lo uso yo, hablar con mi familia allá que tengo por allá. Por su parte, el conductor de vehículos turísticos, Alexander Elisastegui, de 38 años, cree que la tercera generación móvil le cambiará bastante la vida, pues ya no tendrá que ir a los puntos públicos Wi-Fi de La Habana a los que acude cada vez que desea acceder a la red. Eso va a ser evolucional en este país porque necesitamos avance en las tecnologías y estamos bastante atrasados en eso. Las tarifas en estos lugares, de un dólar por hora de conexión y en los hogares entre 15 y 70 dólares por paquete de 30 horas, son aún muy caras para los cubanos que perciben como promedio un salario mensual por debajo de los 30 dólares en sus empleos del sector público. Así, una de las preocupaciones de los isleños es el precio del futuro servicio 3G, que de no rebajar sustancialmente los de las conexiones Wi-Fi, podría ser prohibitivo para la mayoría de los cubanos y solo disponible para aquellos que reciben remesas del exterior o trabajan por cuenta propia. Es el caso de Alberto Raúl Castro, dueño de Celulares 411, una empresa localizada en el tradicional barrio de Habana Vieja, donde se manipulan y restauran teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles y de mesa. Muchos de los cubanos todavía no tenemos mucho conocimiento acerca de la tecnología, entonces van muchas dudas, muchas cosas que no se van a saber hacer y van a necesitar este tipo de negocios. Y es que muchos se preguntan por qué la isla caribeña no ha apostado directamente por la cuarta generación y según los expertos el motivo es puramente técnico, pues para transitar a la tecnología 4G hay que pasar inevitablemente por la 3G.